¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi gente Cesa Music en la casa Perros Cesa Music en el área Cesa Music en todos Los pinches lados Ahora maldita sea Aquí estamos de vuelta hermano Otro video más Hermano Empezar partiendo Pa Como siempre Ahí su corte Y agradecer los comentarios hermano Agradecer Todos los cabros Que comparten los videos Todos los cabros Que se motivan ahí Le dejan su like hermano Bueno Bacán Así que nada hermano Sigamos Pa' adelante Sigamos siendo más hermano Aquí no estamos ni ahí Con los cabros Que ya tienen fama Aquí estamos apoyando A los cabros Que vienen de abajo hermano Los que hay que tirar pa' arriba Pa' que sigan Pa' que lleguen allá Donde están esos hueones Así que nada hermano Aquí les vamos a dar su corte Hoy día Con otro videito más De un brother Que nos mandó Por Instagram hermano Ya Sabéis que ya No voy a nombrar Ningún guan Porque Se me olvidan hermano Nunca los anoto No sé Quien chucha me los manda Así que Y ustedes saben Que yo soy más hueonado Así que Se me olvida Por hermano Así que vamos a dejar Esta batallita hermano Ahí por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Ahí Ya hermano Vamos a darle su corte Con esto El brother se llama Javi de Golpen Así que Nada por hermano Esto se llama Querían perreo Y vamos a ver Que se teje Con este brother hermano Yeah Ey 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 Yo Javi tecor Javi tecor El supersónico Esa Ella no se va Con ningún soquete Mucho Ah 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 Que paso ahí hermano Si no me equivoco Entraste fuera de tiempo El supersónico Ella no se va Con ningún soquete Oye Oye hermano Les quiero aclarar Otra guarda nueva Hermano Es segunda vez Que me lo preguntan Hermano Todos me dicen Oye vos Por qué miráis Para arriba Hermanito mirad Les voy a explicar Una weá Yo aquí al frente mío Tengo un monitor Tengo una pantalla chica Como de 24 pulgadas Más menos Y aquí arriba Yo tengo el plasma Hermano Así que por eso De repente Miro como weonado Para arriba Así que ahí Para que no les quede Ni una duda Siempre miro como Weonado para arriba Así que es porque Yo tengo un plasma Aquí arriba ¿Ya? ¿Entendieron? Vale Ya hermano Vamos con el tema mejor Muchos le estiran Pero no le meten Nunca hice nada Para que no sopechen Al igual que tú Como andas garete Echa dos sopa acá Que te quiero probar Ando una nota Para ser como Jackie Shampo Me hace el culo a brincar Bueno hermano Dale pal mola Ahí está en la manteca Cuando suena Para que hablar ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijiste ahí? Maldita sea No entendí Dale pal mola Ahí está en la manteca Cuando suena Dale pal mola Ahí está la masterca Ah Pal mola Ahí está en la manteca Cuando suena Placa placa Así que era verdad ¿Quién carajo Frente a mí Me va a roncar? Ando un bebé Me decía por whatsapp Yo nunca hablo mierda Si tengo los caps Por si no me crees También te envío Los nudes Estos mujeres Ese culo mío Si yo tengo papeles Le meto a todas Con fin Independientes Se dan excelentes Que sean perreos Yo les trajo un beneo Con la mano en la pared Como orde de cateo Ojo por la vez De que anda Lo feo Este hermanito No sé cuántas veces Lo he repetido Maldita sea No sé cuántas Malditas veces Lo he repetido Hermano Cuando graben Hermanito Esto va para todo Porque ya se lo he repetido Cuatro mil Quinientas millones de veces Cuando graben Hermano Modulen bien Hermano Modulen bien Porque hay palabras Que no se le entienden De repente Cantan un chanteo Y del chanteo Se le entienden Tres palabras Así que nada Por mano Eso Para que Para que empiecen A abrir un poquito Más la boca Cuando estén cantando Modulen bien Si no cuesta nada Ay que onda hermano Tenis que tener Muchos enemigos Para no confiar Ni siquiera en tu sombra Por mano No hermano Tenis que tener Demasiado enemigos Para no confiar Ni siquiera en tu sombra Pue Dale tu corte Dale tu corte Parro Ese ritmo Como que le pegaba ¿Qué? ¿Qué fue eso? Viste hermano Mira Ahí no se te entiende Lo que estáis cantando Mira Ya eso Me decían por Whatsapp Eso lo entiendo Perfectamente ¿Cachai? Pero lo que sigue No entiendo hermano Yo nunca hablo Si no sé Si no sé ¿Qué dice después Si tengo 2K O tengo la boca Eso es que dice Hermano No quiere que se le vean Los ojos que la traba Esa lady conmigo Siempre se pone gaga Tú la mantienes Pero soy que la clava Y cuando baila Se te gusta lava Dale tu corte Hermano Dale tu corte Pero ella me prefiere A mí Dile que no fue fe Que tengo gente Que sin miedo Se mueren por mí Hay mucho Que le tiran Pero Me prefiere a mí Pero La mente Me la daño Eso es lo otro Que tenéis que ver Hermanito Que hay varias partes Uno de repente Usa demasiado De la autotune Y hay partes Que tienden A desafinar Si uno no las afina Esas partes Terminan sonando feas Hermano Eso está desafinado ¿Cachai? Esta Y esta parte Que no es de Don Omar ¡Perro! ¿Qué pasó ahí? ¡Maldita sea! Uno, dos, tres, cuatro Como Alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¡SALTE! Esta hermano ¡Dale tu corte! ¡Dale tu corte! ¡Esta hermano! ¡Mucho le tiran Pero no le meten Nunca dice nada Pa' que no sospechen Ni al igual que Si como anda al garete ¡Esa! ¡Dale todo el corte! ¡Perro loco! ¡Buena, hermano! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Dale todo tu corte! ¡Ahí! ¡No está venido con vos! ¡Dale todo tu corte, hermano! ¡Ahí! ¡Tiene algunos detalles, hermano! ¡Pero síguele metiendo ahí! ¡Sigue dando tu corte nomás, hermano! ¡Así que eso, pues! ¡Tiene detalles! ¡Tenís que tratar de ver bien lo que es la modulación, hermano! ¡Porque hay partes que no se entendían! ¡Y hay partes que está desafinado, hermano! ¡Así que eso, cuando ocupen el autotune, hermano! ¡No sé, pues afinen bien las voces! ¡Porque eso se nota! ¡Se nota harto de repente! ¡Así que nada por, hermano! ¡Ahí síguele metiendo nomás! ¡Dale todo tu corte! ¡Dale todo tu colis! ¡Maldita sea, perro! ¡Y eso, hermano! ¡Nos vamos! ¡Esto fue Javi Tecor! ¡Que aquí dice Javi Tegolpen! ¡No sé cómo será la guá! ¡No sé si es Javi Tecor! ¡Así que ahí, pa, 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 pa! ¡Déjamelo en los comentarios, hermano! ¡Para ver cómo es! ¡Maldita sea! ¡Esto fue Querían Perreo, hermano! ¡Te lo dijo César Music en la casa, hermano! ¡Nos despedimos! ¡Sigan compartiendo los videos! ¡Sigan dando su like, hermano! ¡Reaccionando a los videos! ¡Así que nada, pues, hermano! ¡Esto es para apoyar a la gente que va surgiendo! ¡Y eso, Bu! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Ya nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Así que eso, hermano! ¡Sigan metiéndole! ¡Te lo dijo César Music en la casa, perro! ¡Chao! ¡Wua!